Y yo estoy segura que eso lo hizo el mismo que me lastimó a mí. Cálmate, por favor, y explícame por qué no te estoy entendiendo. ¿Quién es ese tipo del que hablas? Después de pensar las cosas, creo que lo mejor es que Pablo viva un tiempo conmigo. ¿Qué? No, 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 pero ni te atrevas a quererme separar de mi hijo, ¿eh? Yo me quiero quedar con mi mamá. Y bien sabes que la ley está del lado de las madres. Y te guste o no, soy una excelente mamá. Si tanto lo eres, deja de manipular y meterle ideas en la cabeza al niño. El único que intentó meterle ideas enfermas en la cabeza fue Damián. Mi amor, mira, tarde o temprano lo vas a saber. A ver, escúchame, no estamos hablando de Damián. Ese asunto lo hablamos después. Mi amor, si tu deseo es quedarte con mamá, yo lo voy a respetar, ¿sí? Vengo más tarde. Yo entiendo que Dulce es una mujer trans. Tú me lo super explicaste y en la escuela hablamos de eso. No sé por qué los adultos hacen un mega show. Lo único que tienen que hacer es respetar. Pues hay para quienes no es fácil entenderlo. ¿Pablo qué? La que necesita apoyo es Dulce. No, Pablo. Lo bueno es que Dulce ya no tiene que cargar con ese mega secreto y ya puede ser feliz y libre. Porque luego hay gente que guarda secretos muy cañones y esa misma gente te reclama que por qué tú no les dices todo. Y eso no se vale. Pero, bueno, ya terminé. Me voy a mi cuarto. En resumen, la situación de Dulce es muy compleja. Por lo que sabemos, su vida corre peligro. Hace falta que haga su declaración oficial a la policía y, por si fuera poco, la relación con su papá, pues, ya saben. Oigan, yo sé que lo de Dulce está bien cañón, pero, pues, si ella ya dijo que Genaro no le hizo nada, a él ya lo deberían de dejar libre, ¿no? Pues, el fiscal Bravo se está haciendo cargo del asunto y prometió ayudarnos. Y supongo que, además, Leandro, como abogado de Genaro, está al tanto y hará lo necesario para que salga pronto. Pues, sí, voy a hablar con él, a ver qué me dice. ¿Por qué será que Dulce no quiera hacer su declaración oficial? Pues, yo creo que por miedo a que la persona que la desapareció le haga algo peor todavía. Por eso pienso que, en cuanto Genaro salga, hay que hablar con él para que nos diga quién lo amenazó. Sí, sí, sí. ¿Y cuándo podemos ir a ver a Dulce? Para mí no estaría padre caerle de sorpresa. No sé, mínimo hay que preguntarle si quiere vernos, ¿no? Sí, tienes razón. Pero yo creo que sería bonito que sintiera el apoyo de las cuatro, ¿no? Yo creo que, por más dudas que tengamos, hay que llevárnosla tranqui sin atosigarla con tanta preguntadera, ¿no? Sí, porque a veces ni siquiera sabes qué contestar. Paloma, ¿tú estás bien? Sí, porque desde que llegaste he estado así como, pues, como achicopalada. A lo mejor si nos compartes cómo te sientes, te podemos ayudar. La verdad, sí, necesito sacarlo. ¿Y quién mejor que ustedes para hablarlo en confianza? Me gustaría saber si ya les dijeron cuándo sueltan a Genaro. El fiscal Bravo es el que está tratando el asunto y, por lo que dice, pronto podría haber una resolución favorable. La que también está muy al pendiente es Yanely, la hermana de Genaro. ¿La conoces? No. Genaro me habló varias veces de ella, pero nunca la vi. Desde que dejamos de saber de ti, Yanely ha estado muy al pendiente. Bueno, y también al pendiente de que su hermano salga libre. Me gustaría conocerla. Hay algo que no te hemos dicho. En algún momento Genaro confesó que él era el responsable de tu desaparición. Pero por Yanely nos enteramos que lo dijo porque lo estaban amenazando. No puedo creer que le hayan hecho algo así. Perdóname, tengo que tomar esta llamada. No me tardo. Perdóname, tengo que tomar esta llamada. La muerte de Walter, ahora me pesa el dolor de sus papás. Ay, qué momentos tan duros estás pasando. Yo entiendo que sea una pérdida enorme para ti y para sus padres, bueno, ni me puedo imaginar. Pero con todo respeto para ellos, no tienen por qué echarte la culpa de lo que le pasó a su hijo. Yo también creo que él era responsable de sus decisiones. Y aunque fuera por un malentendido o por un impulso, pues tú no lo obligaste a que dejara todo por venir a verte. No cargues con eso porque la culpa te va a lastimar a ti. Sí, no, eso de cargar culpas es horrible. A mí me pasó cuando el profesor Edgar me acosó. Tenía tanta culpa que no quería ni hablar y las chavas que también son víctimas de él tampoco quieren decir qué les hizo. A ver si un día me acompañas a hablar con ellas, a ver si tú logras convencerlas. Con mucho gusto voy y podemos pedirle apoyo a Vicky. Ella puede explicarles las implicaciones jurídicas si declaran lo que les hizo ese maestro. Sí, bueno, el chiste es que se animen. Yo les presento a Vicky y pues ahí vamos viendo. Paloma, sé que es un proceso y que no es un sentimiento que cambie de la noche a la mañana, pero no dejes que el peso de una culpa que no es tuya empiece a aplastarte. ¿Pero cómo le hago? Bueno, yo ya me tengo que ir. Muchas gracias por escucharme. Ahí nos vamos juntas. Sí, vamos. Ay, Manuela, yo no me quiero ir sin ver a mi nieta. ¿Puedo? Claro. Voy por ella. Ay, sí. Bueno, adiós. Adiós. Pensé que no iban a venir. ¿Qué quieres de nosotros, muchacho? ¿Nos buscaste para burlarte o qué? No. Yo sé que no les caigo muy bien. Yo por Paloma soy capaz de hacer cualquier cosa. Quiero evitar que Paloma cometa el mismo error que cometió con ustedes. ¿Y qué error es ese? Sí. Se los voy a decir porque es importante que eviten que Paloma cargue con una responsabilidad que no le corresponde. Bueno, y cuéntame, ¿cómo van las cosas por aquí? Ah, pues, todo igual que siempre. Bueno, no solo que anoche puso algo que... ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué me ibas a decir? Julieta, aparte de ser tu papá, soy tu amigo. Así que puedes confiar en mí. Mamá, siento que mi tita y mi mamá, no sé, hay algo que no me quieren decir. ¿Algo grave? No, no. Tal vez son suposiciones mías, pero creo que mi mamá no es hija de quien todos creen. ¿Entonces ya está mejor? ¿Por lo menos la ves más tranquila? Dentro de lo que cabe parece que sí. Te la paso. Te habla Manuela. Hola. Qué gusto oírte, Dulce. Vicky me comentó que tuviste una crisis y quería saber cómo te sientes. Es que son demasiadas cosas las que me sacan de onda. De repente me siento muy sola. Sé que no está fácil, pero somos varias las personas que estamos contigo y te apoyamos en todo. Para empezar, Amanda, Paloma y Yanely, la hermana de Genaro, quieren ir a visitarte. ¿Te gustaría verlas? Como que en tres años recuerdo que la señora Amanda me visitó en el hospital. Sí, ella te quiere mucho, igual que Paloma y Yanely. Por eso quieren saber cómo estás. No creas que es grosería, pero no tengo ganas de visitas. No quiero que se sepan dónde estoy, porque si se entera el que me hizo daño, seguro viene a buscarme, pero a matarme. No, Dulce, tranquila. Yo creo que... No sabes de lo que escapas ese tipo que me lastimó. Ya supe que amenazaron a Genaro y lo obligaron a echarse la culpa. Y yo estoy segura que eso lo hizo el mismo que me lastimó a mí. Cálmate, por favor, y explícame por qué no te estoy entendiendo. ¿Quién es ese tipo del que hablas? ¡Manuela! Y una culpa no superada se hace más grande cada día que pasa.